Suena y dice Para abajo, pasa abajo Oiga señor, bajo Para abajo, pasa abajo Para abajo, pasa abajo Para abajo, pasa abajo, pasa abajo Susa, hazle oler, hazle oler Suena y dice Arriba Perú ¿Cuánto tocaremos con Camelita? Para ella que está soltera con su cartera Para ella que está solita con su cartera Si llorar Y su mano en el bolsillo, en el pulso ¿A qué hora vas a bailar, mi amor? Muévete como a todos ¡Hacemos todos! Y paca, paca, paca La abuelo Porque cantas tan temprano Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi sureñita En los brazos de mi dornelita En la punta de Ayaugusí Guardiacito, necesito Guardiacito, mami, puñonista Cuando empiezas a traicionarme Cuando empiezas a abandonarme La familia Pérez Pérez o tú, Pérez La familia Duñez pues con cariño Su paca, paca Sus zorrillos, su picuñito, su piscacha ¿Dónde están los piscacheros? ¿Dónde están los piscacheros y las piscacheras? Levantamos las chelas arriba Acá tengo dos piscacheros en el escenario Y paca, 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 paca La abuelo Porque cantas tan temprano Baila, mi amor, muévete Sabiendo que estoy durmiendo Muévete como anoche En los brazos de mi guacayita En los brazos de mi sureñita En la punta de Ayaugusí Guardiacito, necesito Guardiacito, mami, sureñita Cuando empiezas a abandonarme Cuando empiezas a traicionarme Cuando me contaron de tu boca Casi, casi pierdo la vida Era algo raro de creerlo Hasta que ya te vi con tu novio Hasta que ya te vi con tu novio Vestida de blanco, impecable Subiste hasta el altar con tu novio Tu negra conciencia Va manchando El vestido blanco Que llevaba El vestido blanco Que llevaba ¿Cuántos recuerdos en Ayaugusí? ¿Cuántos recuerdos en Ayaugusí? ¿En Acoria? En Acoria En Vista Alegre Huacabelica, Coselica En Lircay, en Paucarae, en Angarae ¿Cuántos recuerdos, Javier? En Acoria En Vía Cazapaza La gente de Vía Cazapaza La familia Pérez o no Pérez La familia Escobar ¿Dónde están los Escobar? Ay, patito 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 De Runocacha Ay, patito 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 De Runocacha Tú solito navegando Yo pobrecito padeciendo Bota las patitas Tú solito navegando Yo pobrecito padeciendo Salud contigo Para todas las patitas De Vía Cazapaza Y para todos los patos Llegó un pato El señor alcalde por allá Llegó Pérez Para el señor alcalde Todos los Pérez, señor alcalde No pelian, por favor, no pelian No pelian Ay, patito 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 De Runocacha Oye, Misael Pérez Ay, patito 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 De Runocacha A ver, sin pelear, chicos Tú solito navegando Yo pobrecito padeciendo Tú solito navegando Yo pobrecito padeciendo Y mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana ¿Dónde seré? Tu padre, tu madre Quiero crecer Pero conmigo Yo no quiero Y mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana ¿Dónde seré? Tu padre, tu madre Quiero crecer Pero conmigo Yo no quiero Por favor, calvecer Y llegó Javier El patriarca de los Pérez El señor Isabel Pérez Un Isabel Pérez El soltero Isabel Pérez Chupa, rápido Es el requinto De José Lito Bajo Desde Cajamar El ingeniero El ingeniero El ingeniero del requinto Allá El constructor ¡Félix Márez! ¡Chupa, rápido! ¡Eso! ¡Citura, cabana! ¿Cómo va a ir a la jalapacha? Buen deseo para mi madrina Usalo para la madrina de la rica Allá ¡Oh! Usalo para la madrina ¡Ruina Muñez! La madrina Reina Lunes Su marido ¡Ruina Lunes Pérez! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Con la mayor Y con la menor No sé con cuál permanecer Me corté niña Con la mayor Hasta que crezca La mamera Con la mayor Y con la menor No sé con cuál permanecer Me corté niña Con las dos Para saber Que cuál es mejor Con la mayor Para la madrina Y dame nomás, y dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré Otro pedacito de mi corazón Y dame nomás, y dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Otro pedacito de mi corazón Yo quiero que tu melodeas Oiga, 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 oiga Hola, familia, al París Dos de manos a París A ver, cuatro puertecitas París Cuatro puertecitas París Esa puertecita París Y búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba está A ver, a ver, a ver de la cintura, ahí está la mantención, ahí están todas las tarjetas, ahí está todo con gasto, todo en el rindito, a la tarjeta Visa, mi doctor, Riffle Saga, Metro One, para eso. Elza Asparriza, que se acerca del escenario, a ver Elza Asparriza, que se acerca del escenario, Elza Asparriza, que se acerca del escenario, a ver Elza Asparriza, que se acerca del escenario, Elza Asparriza, que se acerca del escenario, a ver Elza Asparriza, que se acerca del escenario, La señora Elsa, por allá mami, por allá Reyna, Reyna, ahí está la señora Elsa Fuentecita, por allá mami ¡ верen! ¡agan, señora Elsa, es París! ¡ a ver! La señora Elsa enciendando Y baila y baila acojalé y acojalé poniendo orgulloso para ti ¿para quién más ese chiquita? Baby mueve tu voz Baila, baila, platita Y mueve tu voz